Pekín, 9 de diciembre, Ruters, EP, el gobernador de la región china de Xinjiang, Soh, Satsakir, ha criticado el proyecto de ley sobre los suigures que se está tramitando en el Congreso estadounidense y ha acusado a Washington de violar el derecho internacional e interferir en los asuntos internos del gigante asiático, según ha indicado el gobernador durante una rueda de prensa. Las medidas antiterroristas en Xinjiang no difieren de cualquier medida de este estilo impuesta en Estados Unidos. Estados Unidos ha decidido mirar a otro lado en relación con la inestabilidad en Xinjiang y ha puesto en marcha una campaña de desprestigio contra la región, donde está sembrando la discordia entre diferentes grupos étnicos, ha manifestado. Asimismo, ha señalado que cualquier intento de mutilar Xinjiang está destinado al fracaso, la tensión ha aumentado entre ambos países después de que la Cámara de Representantes desaprobará la semana pasada el proyecto de ley en una versión más dura que la respaldada en septiembre por el Senado. El texto volverá ahora a la Cámara Alta donde, de ser ratificado, quedará aprobado a la espera de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lo firme y promulgue. El sábado, el gobierno chino advirtió a Washington a través de una llamada telefónica de que deje de interferir en los asuntos internos de China en respuesta a la aprobación de la Ley de Derechos Humanos de los uigures en el Congreso estadounidense y a la postura de Estados Unidos con respecto a las protestas en Hong Kong. Expertos de la ONU denunciaron en 2018 que un millón de uigures estaban recluidos en centros de detención secretos. China ha confirmado la existencia de estas instalaciones pero ha aclarado que el ingreso es voluntario y que el objetivo es reeducar contra el extremismo.